Delincuentes a bordo de un Hyundai Gris despojan de más de 100.000 córdobas a una mujer cambista a quien intimidaron con una pistola en el sector de Plaza Bolonia. Jocelyn Rojas con los detalles. Ángela del Carmen Celedón Hernández, de 42 años de edad, quien labora desde hace dos años como cambista, fue víctima de robo este viernes en horas de la tarde cuando se encontraba en la Plaza Bolonia, ubicada en Managua. Aparentemente los delincuentes ya tenían bien estudiada la zona y a su víctima, a quien intimidaron con un arma 38 para luego despojarla de 100.000 córdobas. Un acompañante de la víctima dice que el vehículo en el que se movilizaban los cuatro sujetos es un Hyundai i10 color gris, placa M163-261. Estoy sentada acá, pegada al express, cuando yo miro y bajar el sujeto, pero lo miro tan rápido y que se va trabajando, él va con el arma hacia mí. 3.000 dólares se me llevó el sujeto. ¿Cómo va a ser ahora con ese dinero? Bueno, asumir o pagar, porque yo trabajo con Financiera Fama. ¿Y ustedes toman algunas medidas de seguridad? Pues, aquí, como verán, yo solo la mayor parte de mis clientes, yo espero, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos arma, no tenemos nada con que defenderlo, que solo con el señor que nos ampara. Según los cambistas, después de la convulsión sociopolítica, la inseguridad en el país ha aumentado. Nosotros estamos expuestos en la calle, tenemos dinero en mano, entonces para ellos es muy fácil venir y ponerte una pistola y quitarte el dinero de la mano. Oficialmente somos tres, pero ahorita en el momento estábamos solo dos. Y como yo ya me había retirado, ya estaba solo ella y un niño de 12 años. ¿Y ahora se están retirando más temprano que normalmente? Sí, porque vos sabes, con el pleito político que hubo, se alteró un poco más la delincuencia y igual para prevenir. Un equipo técnico de la Policía Nacional realiza las investigaciones del robo con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Jocelyn Rojas.